Porque, a ver, tenemos novedades sobre el... Sí, el sumergible. El caso del submarino exactamente, lamentablemente. Sí, creo que ayer fuera de aire cuando arrancamos el programa, charlábamos un poco de la tensión que había, le quedaban muy pocas horas de oxígeno, lamentablemente ya se confirmó el hallazgo de alguna de las partes del sumergible y de alguna manera, obviamente, hay datos... Terribles. ...que son realmente de película. Yo digo, esto sin dudas va a quedar registrado en algún material audiovisual porque empezábamos a conocer en principio la historia de su CEO que estaba a bordo del sumergible, el CEO de la compañía, que estaba casado con una mujer que es tataranieta de un matrimonio que muere en el Titanic. No sabemos si de ahí su fanatismo o sus ganas de desarrollar esta empresa. Que también hay que decir... Claro. Salen en la película. El matrimonio que muere, digamos. Sí, claro. Ahora, lo que sí es muy sorprendente es cómo con el paso de las horas empezamos a saber más información de la legislación inexistente que hay para la existencia de estas empresas, del poco control, de lo vulnerable que era también este aparato, que al principio... Juli, esto es un delirio. Es un delirio, Pablo. Esto es exponer gente y además cuando dicen la implosión, yo hoy no sabía porque uno dice, ¿qué puede haber pasado? Es como que... La presión del océano. Se cierra esa pequeña nave encima de tu cuerpo y creen, yo no sé si es una forma de consolar a todo el mundo, porque esto todo el mundo y la familia ni qué hablar, sentimos como que esta gente no sufrió. Pero es como... No es que explotó esa nave y voló todo por el aire, sino como que se cierra encima tuyo, ¿no? Exactamente. A ver, ahí está la imagen que es muy fuerte. Es tremenda. Pero también se habla de la maldición del dictamen. Sí, claro. Sí, bueno, a ver, hay muchos que hablan sobre una maldición que habría... Bueno, no sé bien qué palabras utilizar, que existiría por el mismo JP Morgan, que es quien construye el Titanic y dicen que es quien sabía que se iba a hundir. Entonces, algunos hablan de una maldición que hay en el lugar, obviamente que esto a los más escépticos por ahí no lo creen, otros sí creen que allí pasan cosas. Pero las coincidencias no son realmente llamativas. Es bueno, sí. A ver, Puli. Bueno, por un lado, esto que decíamos de... Ahí está la fotito. Claro, de los familiares. ¿Quiénes son? Ahí está. Ellos son millonarios dueños de la tienda Macy's en Estados Unidos. Claro. Los dueños de Macy's. Ah, los dueños de Macy's. Ellos mueren a bordo del Titanic. Abrazados en la cama. Exacto. Y son, el matrimonio es el que decimos, que son los catarabuelos de la esposa del CEO de Ocean Gate, que es quien crea esta empresa. Y obviamente es impactante este dato, porque empezó a circular. Al principio no lo creían, pero sí es así. Después también lo que han dicho en las últimas horas es que a bordo de este submarino también iba un empresario pakistaní, Yassada Dawood, su hijo Sulyman, de 19 años. El hijo obligado. Exactamente. Obligado, no sé si es cierto, pero como que el padre lo convenció, no, no quiero ir papá, ir fue. Sí. Bueno, y hay un dato. Es que es llamativo porque a esos niveles de millones, billones, y vayas a ver, nunca viajan juntos. Siempre viajan por vuelos separados, familias se separan, nunca juntos por si sucede algo. Viste que es llamativo que justo en esa embarcación... Y con este riesgo, ¿no? Porque... Viste que dicen, o sea, hacer esta travesía tenía un costo de 250 mil dólares. De todas maneras, aquí iba a bordo el dueño de la empresa. Este viaje era un viaje de invitados, o sea, se invita a esta gente, no se les cobra. Porque de hecho también iba a bordo un buzo francés conocido que se llama Paul Henry Narselot, que es el señor Titanic, le dicen él, había liberado más de 30 expediciones a la zona del hundimiento. ¿Pero bajó ahí 30 veces? Más de 30 veces bajó, y de hecho él es quien lidera una expedición que logra sacar la estructura más grande de la expuesta en los museos y que he hecho algún tiempo que... Más allá de que para nosotros nos parezca una locura, un delirio y todo, hay gente que debe tener, como este hombre que vos acabas de nombrar, pasión por eso.